... Tenemos pocos minutos, así que nos apuramos para hablar con el compañero Edgardo De Petri, subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Edgardo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, no sé si todavía estás en Santa Cruz o ya te volviste, pero estuviste ayer viendo lo que fue el discurso de Cristina en Calafate. ¿Qué te produjo el discurso? Bueno, sí, estoy todavía caminando acá y yendo al aeropuerto. Bueno, importante, siempre la palabra de Cristina es muy importante. Para el pueblo argentino, para el movimiento popular, la verdad que expresó nuevamente una mirada que el gobierno, que los estrés populares, que los empresarios, los lintanistas, los movimientos sociales, todos tenemos que analizar y resolver, bueno, que tiene que ver fundamentalmente con construir un país para todos. O sea, que la economía crezca como está creciendo, que baje el desempleo como está bajando, pero que al mismo tiempo pueda distribuir mejor las riquezas que generamos todos los argentinos. Y creo que planteó cuestiones que ella viene insistiendo mucho, fundamentalmente el tema de la inflación, el tema de la dolarización, el rol del Estado y la necesidad de construir con la participación popular, con el protagonismo de nuestra gente. Bueno, llamó a autoconvocarnos a debatir estos temas y a asumirlo y a resolverlo. Tenemos un mandato que nos dio el pueblo argentino, es mejorarle la vida a nuestro pueblo y en ese camino, lo de ayer marcó un hecho muy positivo, muy importante. De los tantos que viene haciendo Cristina y que ya la escuchamos en el Congreso de la CTA, la escuchamos en el Senado, y bueno, la escuchamos hoy también. Edgardo, hablando de mejorarle la vida a la gente, ¿qué nos podés contar por dónde viene el trazo fuerte hoy, lo más relevante de las obras públicas en la Nación? Bueno, ayer poníamos un ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos una obra abandonada por el macrismo, una obra paralizada, y así iba a construir ahí un edificio público para resolver problemáticas de los pibes. Eso fue abandonado, nosotros lo rescatamos y hoy lo transformamos en un centro universitario. Entonces, esta es la mejor demostración, que el macrismo, cada vez que gobierma la derecha, destruye el Estado, pone los recursos públicos, el servicio de los grupos económicos, los tres concentrados, y abandona las obras públicas vinculadas a la comunidad. En un proyecto de más de 100 obras de universidades que estamos haciendo hoy en la Argentina, y el macrismo, en cuatro años solo licitó una obra, y encima no la terminó. Entonces, creo que esa es una mirada, una mirada federal, estamos en Calafate, estamos en Santa Cruz, estamos también teniendo más de 5.000 obras en todo el territorio nacional, obras vinculadas a esta, que te digo, como universidades, o los hospitales, las escuelas que largamos, más de 100 escuelas técnicas ahora, los acueductos, los pavimentos, trabajamos con los intendentes de la construcción de pavimentos, la construcción de veredas, así que realmente el Ministerio de Hora Pública, si tiene un dato para aportar, no es solamente el nivel de inversión importante, sino que es la construcción de nuevo de trabajo. O sea, la UOCRA... Pasó cuatro años en el gobierno, tenía 250.000, y ahora tiene de nuevo 450.000 afiliados, recuperando casi la afiliación plena. Bueno, esto creo que es la mejor demostración de un crecimiento del sector, pero también de una mejora en la calidad de vida de nuestra gente. Edgardo, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Pensás que tras la ida de Guzmán, la vuelta al diálogo de Cristina con Alberto, las reuniones que hubieron, también con más, pensás que empieza un nuevo tiempo en este gobierno, digamos, de decisiones que se van a tomar de distinta manera o con un distinto consenso interno, o pensás que va a seguir, digamos, con la misma lógica que venía hasta ahora? Bueno, yo tengo expectativas con la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía. Obviamente, Guzmán se fue como se fue. Creo que están absolutamente claras ya las definiciones, las que él tomó yéndose de gobierno, más allá de la caracterización, creo que la Argentina con Silvina tiene una oportunidad, porque aparte me parece que también es importante que el presidente, que Cristina y que Sergio Massa, que son los tres dirigentes más importantes del Frente de Todos, puedan no solamente seguir reuniéndose, sino consensuar políticas públicas que nos pongan en fuerte, no solamente en la perspectiva de crecimiento, sino en la destrucción del ingreso. Creo que estamos ante una nueva oportunidad. En ese sentido, yo creo que es bienvenido el debate. Por el contrario, creo que ese debate hay que ampliarlo, hay que ampliarlo a los sectores empresarios, y los sectores empresarios tienen que entender que no pueden, porque monopolizan la producción de alimentos, aumentar y tener esos niveles inflacionarios. Esto lo generan ellos, alentando el desgaste del gobierno, castigando los salarios y transformando en ganancias, lo que debería ser ingreso de todos los argentinos. Hay una clara responsabilidad de los formadores de precios en el tema inflacionario, o las correras cambiarias. Bueno, hay que decir quiénes son los que hacen las correas bancarias. Las correas bancarias no las hacen, un laburante comprando 200 pesos en dólares. O sea, no es porque van a buscar 200 dólares, hay que correr a cambiar. Hay que correr a cambiar y a los especuladores, a los exportadores, fundamentalmente a los sectores agroindustriales que intentan devaluar la moneda para tener más ganancias, y en ese sentido hay que trabajar en esa dirección. Y ampliarlo también en el movimiento obrero, los movimientos de los trabajadores, CGT, CTA, los movimientos sociales, las pymes, los gobernadores, los intendentes. Bueno, creo que ese debate, como dijo Cristina también ayer, no debe ser un debate sobre las personas, debe ser un debate sobre las ideas, y sobre todo los que representamos, de alguna manera, distintos sectores, y sobre todo los sectores populares. Así que creo que Silvina Bataki tiene una gran oportunidad, una buena oportunidad, y todos tenemos que trabajar para consolidar al gobierno, para fortalecerlo al gobierno, resolver los problemas de la gente, y en ese camino prepararnos incluso para triunfar en el 2023. Yo creo que el pueblo argentino nos va a dar la posibilidad de consolidar un proyecto que los incluya. Bueno, pero es nuestro desafío. Está puesto ahí sobre la mesa, capacidad tenemos, legitimidad tenemos, dirigentes, compañeras, compañeros tenemos, y esperemos que podamos avanzar en ese camino. Edgardo de Petri, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Bueno, le mando un abrazo. Abrazo grande.